Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Omar Velasco y hoy les tengo un tema que les va a gustar muchísimo, que es sobre el lipoláser, específicamente para usarlo en los cachetes. Muchas clientas me comentan si se puede usar o no en cachetes y por ahí se tiene un poquito la idea de que en los cachetes el lipoláser no se debe de usar. Y también hay otras clientas que dicen que es peligroso. Me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para bajar los cachetes, para que se me baje la parte de, si los tengo gorditos, pero que sea de manera segura? Y el día de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver cómo utilizar el lipoláser para bajar cachetes de manera segura y sobre todo para ver muy buenos resultados y hacer una técnica que nos va a permitir que lo podamos hacer de manera muy sencilla y así poder hacer el rostro más ovalado. Y muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a aplicarlo el lipoláser en las mejillas o en los cachetes para bajarlos y ver muy buenos resultados desde la primera sesión. Pero para poderlo hacer de la manera correcta y segura, sobre todo, vamos a ver tres puntos súper importantes, que una vez que los aprendamos vamos a poder hacer muy bien la técnica para eliminar la grasa de las mejillas o de los cachetes. El punto número uno va a ser saber cuáles bolsas de grasa tenemos en la cara, ya que tenemos unas bolsas en toda la cara y algunas nos van a ayudar a proyectar juventud y nos ayuda a ver que la cara se vea muy bonita y otras nos pueden hacer que no nos ayuden a vernos bonito, sino que nos puede ayudar a que la cara se vea con los cachetes grandes. Entonces vamos a tener que aprender cuáles grasas son o qué zonas de bolsas de grasa nos ayudan y qué otras nos pueden perjudicar un poquito a la imagen facial. Va muy ligado al punto dos, que vamos a ver cuáles tipos de caras existen, ya que hay diferentes tipos de cara. Hay una cara que es un poquito más triangular, por ejemplo, como la mía. Hay otras caras más cuadradas, otras más redonditas y otras ovaladas. Entonces, la cara, hay ciertas caras que se va a recomendar hacer el tratamiento y otras no. Entonces una vez que damos este tipo de caras que existen, vamos a saber cuál nos conviene utilizar el lipoláser en cachetes y cuál no, porque no en todas va a ser bueno. En algunos tipos de caras nos puede afectar, incluso nos puede hacer ver más mayores o la cara que se nos vea muy, muy, muy delgada, que tampoco va a ser muy bueno. Y el punto número tres, ahora sí va a ser cómo vamos a aplicarlo. Cómo lo vamos a poner en la cara, con qué técnica y vamos a platicarles de un poquito de cómo lo podríamos manejar en tiempos, cómo lo podemos manejar en cada sesión y para ver un muy buen resultado en lo que es bajar la grasa de los cachetes. Y bueno, amigas y amigos, antes que nada, si este tipo de contenido les gusta y este tipo de información que les aportamos les es de su agrado, por favor regálenos un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones porque todo este tipo de información les va a ser muy útil para su trabajo y para los spa y también para uso personal incluso y les va a beneficiar muchísimo. Regresando al punto de las bolsas de la grasa. En la cara, vamos a dejar una imagen aquí para que la vayan viendo también. La cara, tenemos varias bolsas de la grasa, tenemos bolsas en la frente, bolsas en lo que es alrededor o periorbitales de los ojos, la zona de las mejillas o de los cachetes, incluso la zona del mentón. Tenemos varias bolsas de grasa. En este caso, por ejemplo, la grasa central de la frente es una bolsita que está por aquí y luego tenemos la grasa orbitaria superior, que es la que está arriba del ojo y tenemos también la grasa orbitaria lateral, que es una pata de gallo. Tenemos también la grasa superficial media de la mejilla, que es como un poquito la grasa que está por aquí arribita del pómulo, le podemos decir así, o parte del pómulo. Y luego ponemos ya la grasa central de la mejilla, que ya sería el cachete. Quiero que de todas estas bolsas se enfoquen mucho en esta, que es la grasa central de la mejilla. Esta normalmente estaría en la parte media de la mejilla. Y luego, pues, está la grasa mandibular superior, que está un poquito más aquí abajo. El punto es que ciertas de estas bolsas nos van a ayudar mucho a proyectar juventud. Por ejemplo, la grasa nasolabial, que empieza arriba de los labios, como por aquí, y la grasa que era la grasa superficial media de la mejilla, que es parte del pómulo. Esa grasa nos va a servir también mucho. Simplifiquémoslo. A esta parte que se le llama el pómulo. El pómulo es esta parte de aquí. Mi tipo de cara como es triangular. Ahorita vamos a hablar de los tipos de caras que hay. No se me nota tanto el pómulo, pero hay caras que se nota mucho el pómulo. Y más en las mujeres, que por las hormonas, el estrógeno, se tiende a formar más todavía la grasa en la... digamos que tienen más grasa que los hombres normalmente en la cara. Entonces, la zona del pómulo, esa grasa de ahí nos va a proyectar juventud. ¿Por qué? Porque conforme vamos envejeciendo y van bajando las hormonas, entre ellas el estrógeno, ¿verdad? Las mujeres cuando entran a la menopausia se produce prácticamente, baja muchísimo el estrógeno. Sí se sigue produciendo por la suprarrenal, pero muy poquito. Y entonces el estrógeno es una hormona que hace que se guarde grasa en ciertas regiones, en las caderas, en las mamas y en la cara. Entonces, al momento que baja el estrógeno, conforme va avanzando la edad, va bajando la cantidad de grasa que tenemos en la cara. Entonces, se va chupando la cara. Si se fijan, ustedes son una persona muy mayor, normalmente tienen la cara ya chupada. Entonces, la grasa es señal de juventud y se ve bonita la cara. ¿Por qué se ve bonita? Vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del tipo de caras, pero cuando tenemos grasa en la cara, nos va a proyectar una cara ovalada que se ve muy bonita. Entonces, la parte del pómulo nos proyecta juventud siempre, sí o sí. Entonces, esta grasa del pómulo nunca se va a tocar, siempre se va a dejar. Pero la grasa que tenemos, como les decía hace rato, la grasa central de la mejilla, ya más aquí abajito, en algunas personas sí va a estar muy crecida esa bolsa de grasa. También abajo de esas están las famosas bolsas de bichat, que también son bolsas de grasa. Yo estoy hablando de las grasas más superficiales, pero también hay grasa más interna, en este caso las bolsas de bichat, que ahorita está muy de moda la bichectomía, ¿verdad? Que es que te quitan esa bolsa y se te bajan los cachetes. El punto es que esas bolsas de grasa, si tenemos ciertos tipos de cara, que están muy grandes esas bolsas, o en este caso la bolsa superior, nos va a dar un aspecto de unos cachetes grandes. Y también nos puede hacer que se vea la cara gordita, ¿verdad? Entonces, la cara con una buena o equilibrada proyección de grasa se va a ver joven y se va a ver bonita y se va a ver la persona muy bien. Si sobra grasa, en la parte central de los cachetes, se va a ver cachetón a la persona, o con mejillas muy grandes, y se va a ver un poquito tirando a gordito. Y si de plano, como en una persona mayor, se chupa toda la grasa, se va a ver vieja la persona. Entonces, la cantidad de grasa equilibrada nos va a permitir tener una cara muy bonita. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, que hablemos de los tipos de caras, para ver en qué tipos de caras se va a poner. Pero era muy importante que antes de que hablemos de qué tipos de cara, saber qué zonas nunca se van a tocar. Y prácticamente lo que tocaríamos aquí sería la pura grasa central de la mejilla, o abajito del pómulo, nunca el pómulo. Y muy bien, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de rostro, que aquí también les voy a dejar una imagen con los diferentes tipos de rostros que hay. Y prácticamente estos tienen que ver con la forma que asemeja el rostro. Es decir, hay uno que se llama redondo, que es una cara que es completamente tirando a un círculo. Esta puede ser en personas que a lo mejor en este caso sí se podría aplicar el hipoláser, porque el tipo de cara, al ser muy redonda, aparenta que está más gordita la persona. Puede ser una persona delgada con una cara redonda y se puede ver su cara como si estuviera más gordita de lo que realmente está. La cara tiene mucho que ver con la genética, con la que la cara que tengan nuestros padres probablemente se puede heredar, o la cara de la mamá o de papá, o una combinación de ambos. Pero bueno, podemos gracias a la tecnología hacer que esta cara, si la tenemos por ejemplo redonda, se nos acomode mejor a otro tipo como la ovalada, que vamos a hablar de ya un poquito más adelante, que es la cara que asemeja un ligero óvalo. Es decir, es una cara que es la considerada la más bonita, que es un ligero óvalo, no es tan ovalada. Van aquí a ver la imagen. Esta cara se considera la más bonita porque es una cara que se ve muy estéticamente finita y al ser finita, sobre todo en el caso de las mujeres, va a proyectar como mucha feminidad, ¿verdad? Entonces va a ver la cara como muy, digamos, las facciones muy finitas, lo cual proyecta que es una cara pues muy bonita. Y esta cara, la ovalada, normalmente no la vamos a tocar. No la vamos a tocar porque es una cara ya muy bonita. Entonces no queremos quitarle grasa a una cara ovalada porque entonces se puede ver triangular. Que una cara triangular es, bueno yo tengo la cara triangular, pero digo, yo soy hombre y no hay tanto problema, pero una cara triangular a veces se ve como un poquito más masculina. En el caso de, vamos a, antes de hablar de la cara triangular, hablar de la cara de diamante. La cara de diamante es precisamente como una forma, como si fuera un diamantito, por aquí van a ver la imagen. Y esta cara se parece un poquito a la ovalada, pero tiene los ángulos más marcados. También es una cara muy bonita, pero en esta tampoco quitaríamos grasa porque se puede ver la persona con la cara demasiado delgada. Porque ya no hay tanta, digamos que tiende a tener la cara, la de los cachetes un poquito más, más finitos. En el caso siguiente de la cara cuadrada, es una cara que asemeja a un cuadrado, como lo dice su nombre. Y en estas personas a veces sí se va a ver como que el cachete es más grande, porque es digamos como que cae el cachete directamente del pómulo hacia abajo, hacia la mandíbula de una manera un poco más cuadrada, sea un poquito menos ovalada. En este tipo de cara cuadrada sí se podría llegar a utilizar lo que es el hipolase en el cachete para que sea un poquito más ovalada, romper ese, digamos, esa rectitud de la cara. Y luego está la cara triangular, que también hay caras muy bonitas triangulares, sobre todo en hombres y mujeres, pero digamos que es una cara un poquito más androgénica o un poquito más masculina. Entonces, en el caso de las mujeres, pueden tener una cara muy bonita triangular, pero si se quitaran mucho cachete, como ya tienen poquito cachete, normalmente las personas que tienen cara triangular, se puede ver la cara demasiado delgada. Entonces, todas las caras que estoy mencionando son bonitas y puede haber gente muy guapa con este tipo de rostro. Lo que estamos enfocándonos es a ver cuáles caras se pueden mejorar y cuáles no con el hipolase en cachete, ¿verdad? Porque hay unas, la triangular, lo especifico porque la cara triangular, hay caras muy bonitas triangulares, pero si se le diera el hipolase, la cara ya podría quedar, se viera muy bien, ¿verdad? Se vería demasiado delgada, demasiado, se podría ver un poco hasta huesuda la cara, ¿verdad? Entonces, es muy importante la cara triangular no dar hipolase. Y luego, la triangular incluso la podemos dividir en dos triangulares, la triangular en B o la triangular normal, que podría ser así. La triangular en B, esa es la que menos debemos de quitarle el cachetito. La triangular al revés, sí podría ayudar un poquito, porque a veces la triangular es una cara más flaquita de sí y como que se va haciendo anchita. Esa cara triangular en forma de pirámide no es tan común, no es tan común, pero también sí se podría llegar a dar en algunos casos. Si como que el cachete va creciendo hacia abajo. Otra que es la cara rectangular, es muy parecida a la cuadrada, pero esta es más alargada. Son caras larguitas, así como hacia arriba. En esas, sí se podría llegar a dar un poquito de hipolase para hacerla más ovaladita, pero siempre y cuando no sea muy delgada la persona, porque hay caras rectangulares delgadas, en ese caso no, porque entonces ya se vería un poquito más, como muy delgado esta zona y nos quitaría la forma, digamos que intentamos llegar a la cara ovalada. Y luego, hablando de la cara ovalada, hay una cara muy parecida a la ovalada, pero es larga. Es decir, es parecida a la ovalada, pero alargadito el óvalo. En esas caras también, normalmente ya la cara es bonita y no necesitan quitarle, porque se podría bajar un poco el cachete y verse un poquito como huesudita. Y luego está la cara en forma de corazón, la cual también es parecida a la cara triangular, pero la diferencia es que a veces tienden un poquito más a tener pómulo en esta zona y hace como una especie de corazoncito. Esas caras también son muy bonitas y no necesitan normalmente que les hagamos ya alguna quitada de lo que es la grasa. Entonces, una vez que ya sabemos todas estas caras, vamos a repasar cuáles sí se les podría dar normalmente para ayudarle. La cara redonda, la cara cuadrada, la cara rectangular si no es delgada y la cara, por ejemplo, triangular inversa o en forma de pirámide, si estuviera muy, muy, muy cachetoncita. O podría ser también la cara, por ejemplo, en forma de corazón, si tuviera como muy, muy, muy gordita la forma de corazón. Pero todas las demás caras como la ovalada, la de diamante, la triangular en forma de B y la alargada, esas caras hay que tener mucho cuidado. Es así, se podría llegar a ver las personas como en lugar de verse mejor, verse menos bien. Muy bien, amigas y amigos, vamos a hablar entonces de cómo aplicarlo. Antes que nada, nuevamente, por favor, si les está gustando este video, regálenos un like, por favor, comenten. Si ustedes han usado alguna vez aquí lo que es el hipoláser en la parte de los cachetes, ya que es algo que normalmente se tiene un poquito de la idea de que no se debe de hacer. Y vamos a hablar de por qué. Cuando ustedes entran aquí a lo que es el control del hipoláser y lo activan, van a ver que se prenden las plaquitas. Entonces, si yo usara una placa como esta muy grande, obviamente me va a agarrar partes de la grasa que yo les he estado platicando que no se debería de agarrar. Se va a agarrar el pómulo, se va a agarrar la grasa incluso superior a un nasolabial. Se va a agarrar mucha grasa de muchas zonas que no nos va a ayudar a vernos mejor. Entonces, este tipo de placa, por eso, jamás se va a usar en cachete. En este caso, la placa que se va a usar va a ser esta placa pequeña, que es la placa que tiene tres salidas de luz, de luz láser. Como ya les he platicado en otros videos del hipoláser, cómo funciona, si les interesa eso, ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Pero si les interesa saber cómo funciona el hipoláser, les dejo aquí un video del hipoláser. Pero resumiendo rápidamente, el hipoláser es esta luz que si ustedes la ven en contra, vamos a subir un poquito la potencia para que la vean, para que la vean bien en contra de mi bata. Si se fijan hace una especie de rectángulo de luz, que es más o menos si lo acerco del mismo tamaño al rectángulo de lo que es la placa. Entonces, en este caso, aquí sí me va a permitir hacer que la energía que va a estimular para bajar la grasa sea una energía en un pequeño rectangulito. Entonces, en este caso, sí me va a permitir usarlo en el cachete. Muy importante que se queden con lo que acabo de decir, de que literalmente la zona que va a trabajar va a ser la zona que va a tener del grosor del cabezal. Entonces, si yo lo pongo aquí, en esa zona literalmente me va a trabajar. Literal ahí. Ahí en esa parte me va a ayudar a bajar la grasa. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de que cuando yo lo ponga, no agarre el pómulo. El pómulo, que es la parte que les había comentado, que nos proyecta juventud, es muy fácil proyectarlo o ver hasta dónde llega o hasta dónde, digamos, nos ayuda a ver la parte que se va de joven uno. Y es muy fácil porque, por ejemplo, si empezamos por aquí, en esta parte de acá, en la parte de donde está, digamos, el hueso sigomático o a un ladito de la parte periorbitaria, aquí en esa zona, si yo bajo, aquí hay puro hueso. Y si voy bajando, voy bajando, se va sintiendo aguadito. Empieza el pómulo. Entonces, donde hay aguadito es porque abajo hay grasa. Entonces, si yo voy palpando así despacito, 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 puedo ver cómo cada vez hay menos y menos y menos grasa. Entonces, puedes decir, aquí ya casi, casi ya no hay grasa, ya se acabó. Entonces, en ese caso, ahí ya podríamos poner en esa zona el cabezal. El cabezal, normalmente lo podemos poner un poquito inclinadito, no completamente así, porque entonces, si lo pongo así, me podría agarrar un poquito de la grasa peribucal. Entonces, yo lo que quiero es que quede así. Literalmente que solamente agarre la grasita del cachete o la grasa media del cachete. Y, en este caso, se puede usar una de las banditas con las que viene el lipoláser para poner una banda aquí, como si fuera en la cabeza, y poner una acá y otra acá y sujetarlo. En este caso, como les comentaba, ya debemos de haber valorado previamente que el tipo de cara no sea una de las caras que nos perjudica, sino que nos beneficia. Es decir, una cara de preferencia redondita, cuadrada con cachetito, rectangular con cachetito, o una cara de forma de corazón, pero con mucho cachete, ¿verdad? O sea, debemos de tener mucho cuidado no ponerla en una ovalada, porque la ovalada ya es muy bonita, no la queremos quitar grasa si ya está bonita. O, por ejemplo, una cara triangular puede ser muy bonita, y si la ponemos, se va a ver todavía muy, muy delgada. Entonces, lo que quiero comentarles es que sí puede ayudar mucho a la belleza, pero no en todas las caras, ¿verdad? Entonces, bien importante. Aprovecho rápidamente, porque ahorita les estoy comentando más que nada lo más importante del video, pero no les estoy platicando a fondo lo que serían tiempos, lo que serían a qué pacientes y a qué pacientes no, no les estoy comentando tampoco tan a fondo la parte de, en el caso de la seguridad. Por ejemplo, vamos a tocar muy levemente la seguridad, el punto de que nunca lo debemos de ver directamente a los ojos, si te hayan cerrado los ojos para hacer esto, porque el láser te puede lastimar. Entonces, cuando lo ponemos en cachete, es muy importante acomodarlo bien, que no pegue a los ojos, acomodarlo en la zona correcta y, sobre todo, usar los tiempos correctos, ¿verdad? Muy importante, muy, muy importante. Y, precisamente, como les he comentado, nosotros aquí en Grace Pastor, en la compra de cualquier equipo, incluye una capacitación con uno de los médicos que les enseñan el manejo correcto, cómo hacer los tratamientos de manera segura y les va a decir también, por ejemplo, lo más básico, lo más importante y las dudas que ustedes tengan, ¿no? Porque siempre, a veces, en los videos siempre me dicen, ¡ay, faltó decir esto! o ¡faltó decir esto otro! Y, con mucho gusto, si nos ponen en los comentarios que les interesa algún tipo de video, les podemos hacer un video, pero vaya, no podríamos hacer todos los videos de todas las preguntas que tienen todas las personas. Y, en las capacitaciones, precisamente, vemos eso. Vemos dudas personalizadas y, ya que es una clase en vivo, ¿no? Entonces, en la compra de cualquier equipo, te va a ayudar muchísimo a que puedas ver los mejores resultados y de manera segura, porque te enseñamos cómo usar el equipo y a ver los mejores resultados de la primera sesión. Pero, si por alguna razón ustedes, también en este video, ya tienen los equipos, también ofrecemos lo que es solamente la capacitación con uno de nuestros médicos expertos para que les pueda enseñar bien el manejo, cómo hacerlo de una manera que les vaya muy bien, pero, al mismo tiempo, se asegura. Y estas capacitaciones se pueden comprar también, únicamente, la capacitación y siempre las impartimos a uno de los médicos. Otra cosa también importante es que siempre van a ustedes, una vez que tomen la capacitación, tener asesoría continua gratuita. De esta manera, supongamos que ustedes dicen, ¡ay, qué bien! Se la voy a poner ahí en el cachete. ¡Ay! El paciente tiene, por dar un ejemplo, tiene una edad muy mayor, y aunque esté cachetona, ¿me conviene o no? Porque no la quiero hacer ver más vieja, ¿no? Así como sea una pregunta muy sencilla, o incluso alguna pregunta de, ¡ay, este paciente tiene una enfermedad que no me había dicho, ¿no? Resulta que tiene colidocolitiasis, o sea, o piedritas en la vesícula, y está medio verdecita la persona, la cara se le ve un poquito verde, también nos pueden preguntar. O sea, porque siempre también hablamos de los puntos más importantes, pero siempre pueden salir preguntas, ¿no? En este caso no sería tan recomendable hacerla, pero nada más luce como un ejemplo. Así como esas preguntas, puede haber muchísimas otras preguntas, y ustedes una vez tomen las clases, siempre se les puede dar lo que es la asesoría continua gratuita. Entonces, es muy importante que aprendamos a usarlo bien, y que después cualquier duda se vea, para que nunca tengamos así como que ideas al aire de que hay, será bueno o no, y sea seguro, y veamos muy buenos resultados. Regresando entonces a la técnica, cuidamos muchísimo la vista, porque a pesar de que si yo, por ejemplo, ahorita lo vi en una fracción de segundo, no me va a pasar nada. Pero si yo lo viera, imagínense que este fuera mi ojo, y lo estuviera colocando mal, y me estuviera aluzando al ojo todo el tiempo, ahí sí me puede afectar. Sí me puede afectar porque al verlo tanto tiempo, se me puede lastimar la retina, que es la parte que está en el interior del ojo, con lo cual captamos la luz y los colores. Entonces, si se me llegara a inflamar o a lastimar, podría tener problemas visuales. Entonces, este lase es muy seguro usarlo, pero de la manera correcta, de la manera correcta. Y eso es lo que vemos nosotros en las clases, como les comentaba. El punto aquí es que en las personas que necesiten bajar los cachetes, los resultados van a ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, una persona que tenga la cara redondita, al momento de nosotros aplicarlo, la grasa se va a ir bajando de ahí. Que como les he dicho hace rato también, si les interesa el video, tenemos ese video del hipoláser. También por aquí les voy a dejar otro más del hipoláser, de cómo se maneja, si les interesa. Pero bueno, lo importante es que la grasa del hipoláser va a estimular el adipocito que está adentro, este va a eliminar la grasa. La va a sacar y, bueno, se va a ir por la sangre a través de lipoproteínas al hígado. No me voy a meter en este video, en ese punto. Pero lo importante es que sepan que al bajar la grasa, la cara va a ir cambiando la forma. Y la vamos a hacer más parecida a una cara ovalada, por lo cual nos va a hacer ver la cara más finita, más bonita. Las facciones se van a ver más simétricas y nos va a hacer que se vea una cara más delgada. Y amigas y amigos, entonces, en conclusión, tenemos que el hipoláser en cachetes o en las mejillas es bastante útil y bastante, digamos, bueno para realizarse y hacer que reduzcamos el tamaño de las mejillas. Pero como les he dicho en el video, necesitamos saber bien cómo hacerlo. Necesitamos estar seguros de que lo estamos haciendo de una manera correcta. Es decir, primero, la zona anatómica correcta. No ponerlo en zonas anatómicas donde eliminemos grasa de otros lados que nos haga ver mal. Solamente en la grasa que nos haga ver bien, esa sí hay que eliminarla. Y luego, segundo punto, como lo mencionamos en el video, ¿qué tipo de cara tiene el paciente? No lo vamos a usar en todos los tipos de caras, ¿verdad? Si tenemos una cara ovalada, no la toquemos, ya es bonita. Y luego también, en caras redonditas o como les estaba mencionando, algunas caras cuadradas, dependiendo algunas caras con más cachetito, en esa sí se va a usar y nos va a ayudar a que la cara se vea más ovaladita, más bonita y nos va a hacer ver mejor. Pero, como vamos a bajar grasa, el detalle va a ser que vamos a empezar a ver que hay un poquito de flacidez en el cachete, por lo cual necesitamos siempre acompañarlo de radiofrecuencia, ¿verdad? Un punto bien importante que lo estoy mencionando ahorita, porque como vamos a bajar la grasa, no queremos que después nos quede el cachete flácido. De hecho, por aquí les dejo un video de radiofrecuencia de lifting sin cirugía, que es esta radiofrecuencia, que nos va a ayudar mucho a que se pegue la cara y entonces esa bajada de grasa se note realmente como la cara pegadita y ovaladita. También por ahí, si hay alguien que de repente le bajó mucho, ya quedó con mucha flacidez o que ya es una persona mayor, pero con, digamos, cara redondita y entonces ya la piel le tenía un poquito maltratada, ya la tenía un poquito con arrugas fijas y más flacidez, también tenemos otro video de uno de los equipos que más ayudan a la radiofrecuencia, sobre todo a rejuvenecer y a reparar la piel, que es la radiofrecuencia fraccionada. Por aquí les dejo el video. Este equipo tiene unas agujitas que entran a la piel y hacen hoyitos que se van a cerrar usando proteínas como colágeno, elastina, acero y adiórico y van a hacer que la piel se tense y al mismo tiempo se repare. Entonces va a quitar arrugas, va a quitar manchas, va a reafirmar la piel y es un tipo de radiofrecuencia que al momento de que las agujas entran, por dentro se calienta la aguja y entonces genera un estímulo muy importante de reparación a las células reparadoras. Por ahí ven el video si les interesa este tema. Cuando hay una mujer o un hombre que tuvo mucho cachetito y se bajó, le ve muy bien, pero luego va a necesitar que la piel se reafirme para que se vea bien. Si no, no se va a ver. Vamos a bajar y hasta se puede ver la piel peor porque va a quedar aguadita en el cachete. Entonces es bien importante reafirmar la piel si estamos haciendo que se bajen tallas o que se bajen centímetros de grasa en el área del cachete. Otra también cosa bien importante es que se utilice de una manera correcta, ya que si yo me aluso a los ojos, me pongo a lastimar los ojos o si lo pongo, digamos, en un ángulo incorrecto, puede que la cara no agarre una forma ovalada, no se vea tan bonito. Entonces es bien importante usarlo de manera correcta. Por eso nosotros en Grace Pastor, en la compra de cualquier equipo, como les he estado platicando, incluye una capacitación en la cual vemos el manejo seguro, cómo hacer paquetes, tiempos, sobre todo en el tipo de paciente, si lo va a necesitar, la parte de la seguridad, cómo hacerlo de una manera que se asegura, etc. Toda la parte más importante, pero también la parte buena de tomar las capacitaciones es que una vez que tomen la capacitación, también van a obtener lo que es la asesoría continua gratuita. Entonces supongamos que les llega un paciente que les dice, oigan, ¿me puedo hacer lipoláser en el cachete? Y ustedes les dicen, ay, si se va a poder, tienes cara redondita, por dar un ejemplo, tienes el cachete grandecito, si se va a hacer, si se puede hacer, te va a servir, pero el paciente lo ven un poquito verde, ¿no? Y le dicen, oigan, ¿ustedes qué antecedentes tienen? Pues fíjate que yo tengo colado colitiasis o piedritas en la vesícula. Y lo ven verdoso y ustedes dirían, ay, eso se me olvidó preguntar en la capacitación. Por dar un ejemplo, ustedes siempre van a tener, después de las capacitaciones, lo que es asesoría continua gratuita. Entonces nos pueden preguntar, ¿me llega un paciente así, le puedo o no le puedo dar? Sí o no. En este caso sería no. Pero bueno, para que ustedes sepan que eso es lo importante de tener la capacitación con nosotros, que siempre va a haber un médico que los va a apoyar para cualquier duda que tengan, por si habrá alguna duda que no quedara dentro de la capacitación, porque son personalizadas las capacitaciones. Y si ustedes están viendo este video y se están dando cuenta que a lo mejor le pueden sacar más provecho a su equipo y no lo están haciendo, también sepan que pueden contratar la capacitación únicamente. ¿Verdad? O sea, sin necesidad de comprar el equipo. Si ya lo tienen ustedes, pues lo pueden hacer de esa manera también comprando la capacitación. Y de hecho aquí van a ver el WhatsApp de la empresa. Se nos pueden preguntar sus dudas de si quieren comprar una capacitación, un equipo, de si están interesados a abrir un spa, con cuál equipo se puede hacer mejor y comienzo del spa. O sea, pueden hacer ustedes toda la parte de las dudas relacionadas en aparatología, lo que sea. Siempre va a haber un médico contestando ahí. Entonces es esa parte muy importante del WhatsApp. También aquí van a ver dos páginas web. Van a ver la página de Estados Unidos, que es gracepastor.com. En esa pueden comprar en dólares americanos, con envío gratis a todo Estados Unidos. Y una vez les lleguen los equipos, pueden agendar la capacitación. O bien, si les interesa la capacitación, pueden hacerlo también ahí la compra en esa página en dólares. O bien, pueden ver aquí abajo también la otra página, que es la de México. Que es gracepastor.com.mx. En la cual pueden comprar en pesos mexicanos con el envío gratis a todo México. Igualmente, si compra un equipo, en cuanto les llegue, se agenda la capacitación. Y si son ustedes de España, también los videos desde España, normalmente podemos hacer envío de cualquier equipo. Nada más que tarda un poquito, porque normalmente se manda desde Estados Unidos o desde fábrica. Pero se puede pedir cualquier equipo. También pueden preguntar en el WhatsApp, cualquier duda que tengan. También de cualquier país de la Unión Europea. Seguimos contactando a veces de Italia, de Portugal. Cualquier país de la Unión Europea puede ser también con el envío. Nada más que tarda un poquitito. También a veces nos preguntan de Latinoamérica. Hay algunos países que sí, otros que no. Se puede hacer ese envío. Entonces, ahí pueden preguntar en el WhatsApp. Pero lo que sí estamos en todo el mundo es las capacitaciones. Incluso hemos tenido capacitaciones con gente hasta de África. Porque hay un pedacito de África que habla español. Y también nos ven desde allá. Les mandamos un saludo. Y bueno, la parte importante que quiero que se queden con este video. Es que si hacemos bien las cosas, nos va a ir muy bien. ¿Verdad? Si sabemos lo que estamos haciendo, nos va a ir muy bien. Y vamos a ver muy buenos resultados. Eso es lo que quiero que se queden. Que hay que aprender, que hay que estudiar. Y que eso nos va a beneficiar con muy buenos resultados. Con resultados muy seguros. Y desde la primera sesión nos va a ir muy bien. Y bueno, también aquí abajo vamos a dejar lo que son las redes sociales. Donde tenemos videos cortos. Hablando de aprendizaje. Ahí hacemos videos como muy útiles de cositas así importantes. Tenemos TikTok. Tenemos Instagram. Tenemos Facebook. Entonces, para que se suscriban a estas redes sociales. Ahí van a ver todos esos videos cortitos con información muy útil. Y bueno, nuevamente, si este video les fue de su agrado. Si este video les aportó valor. Por favor, lo único que pedimos es que se suscriban. Que activen lo que es la campanita. Que es la notificación para que les avise cuando subamos videos como este. Que les van a ser de muchísima utilidad. Y que comenten ustedes si alguna vez les han pedido a ustedes algún tratamiento para disminuir la grasa de los cachetes. O si ustedes alguna vez han utilizado el nipoláser en cachetes. O en las mejillas. Bueno, yo soy el doctor Omar Velasco. Y nos vemos en un próximo video.